...poco a poco nos acercamos a las fechas estivales... ...y con ello se aproximan también las clausuras... ...de muchos programas que se han desarrollado durante todo el año... ...este es el caso de la Escuela Municipal de Teatro... ...que con la muestra de fin de curso pondrá el broche de oro... ...a esa importante labor que realizan durante todo el año... ...una muestra que se desarrollará desde el martes 18 de junio... ...está el jueves 27 de junio en el Salón de Actos del Centro Cultural... ...Ramón Alonso Luzzi y también el 28 de junio en la Plaza Juan XXIII... ...una novedad de este año también sacarlo a la calle... ...que yo creo que es muy importante también siempre sacar... ...el teatro y la cultura a la calle. Vamos a tener en este programa adaptaciones de obras de grandes... ...como García Lorca, Fernando Fernández Gómez, de Alonso Santos... ...y también pasaremos por algunos clásicos del teatro. Vamos a tener obras como Penélope o incluso como adaptaciones de cuentos... ...como el de Blancanieves. Se mostrarán durante estos días con toda la ilusión... ...tanto del alumnado como del profesorado que lleva un largo trabajo... ...días, semanas y meses de trabajo para poder hacer estas representaciones. Es una actividad que pone el punto y final a un curso... ...pero también vamos a tener este verano otras actividades... ...como las que se harán durante el verano para suplir ese tiempo... ...en el que no es el curso ordinario. Este es el caso de la Escuela de Teatro de Verano... ...para niños y niñas de entre 5 y 11 años... ...que se desarrollará en el Centro de Recursos Juveniles... ...en el Paseo de Alfonso XIII... ...en la que habrá juegos, teatro, manualidades y diversión... ...para ocupar ese tiempo libre durante el mes de julio. Va a estar dividido, una escuela dividida en dos quincenas. Y como no, hay que resaltar también algo que ya se va consolidando... ...que cada año toma más importancia y más relieve... ...que es la Escuela Internacional de Interpretación del Mediterráneo... ...que este año va a contar con Álex Rigola... ...y un taller de teatro impromusical impartido por Raúl Beatmac. Como digo, cada año vienen grandes de la escena nacional e internacional... ...a esta Escuela Internacional del Mediterráneo. Bien, pues como bien decía David, el concejal... ...voy a pasar a relatar, aunque es una información un poco extensa... ...pero eso quiere decir que tenemos mucha actividad... ...pues toda la detallada, cada día las actividades que van a haber. Arrancaremos esta muestra a fin de curso, el marzo y 18 de junio... ...a las 7 en el LUCI, con el Grupo Infantil 1. Le ponemos este número porque hay varios... ...no es que sea el primero ni el más importante... ...simplemente es por una cuestión de orden. Blancanieves y los 7 enanitos. Después el Grupo Infantil 2, que hará Donde se esconde el corazón... ...y el Grupo Prejuvenil 1, que pondrá en escena Penélope. Todos estos montajes son dirigidos por la profesora de este grupo... ...que es Raquel Torres. El jueves 20 de junio, a las 19 horas también en el LUCI... ...el Grupo Infantil 3, con Valle al Lío... ...y el Grupo Prejuvenil 2, con un poemario. También dirigido por la profesora Raquel Torres. El sábado 22 de junio, a las 8 menos cuarto, en el LUCI... ...pues tendrá la puesta en escena de la compañía joven de la escuela... ...que ya se creó hace unos años, Createatro, con la comedia inacabada... ...de García Lorca, que es un espectáculo de la obra que nunca pudo concluir... ...el poeta Federico, por las circunstancias que todos sabemos desgraciadas... ...de que le quitaron la vida. El lunes 24 de junio, a las 19 horas, el Grupo Juvenil... ...con las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernández Gómez... ...dirigido por la profesora Lara Guillén. El martes 25 de junio, a las 7, igualmente en el LUCI... ...el Grupo Juvenil, con Es la Guerra, que es un montaje de escenas... ...de obras cortas de Alonso de Santos, en clave de comedia... ...y dirigido por el profesor Pedro Alejandro Villalba. Y al miércoles 26 de junio, a las 7 y media, el Grupo de Adultos... ...pondrá en escena un montaje, una adaptación de Destrozón de los Clásicos... ...que es un texto que he hecho yo como profesor de Grupo de Adultos... ...que ya yo creo que el título dice todo, es Destrozar los Clásicos totalmente. Y el jueves 27 de junio, a las 19, el aula de cine tendrá una gala de cortometrajes... ...como puesta final de sus trabajos durante el curso. Y el viernes 28 de junio, a las 8 de la tarde, a las 20 horas... ...en la plaza de Juan XXIII, será el acto de gala de clausura. Este año, por designios del destino de los dioses y de las nubes... ...tuvimos que suspender el domingo la muestra que hacíamos... ...performativa del Día Mundial del Teatro. Y decidimos, en equipo, de que se podría hacer... ...era un buen motivo para sacar esta clausura, la entrega de diplomas... ...y esta representación a la calle. Y lo vamos a hacer el 28 de junio, a las 28 horas.